La cofradía del Santísimo Eceomo de Calamocha recuperó este sábado 12 de febrero los ensayos de su banda de tambores, bombos y cornetas. Vamos, hemos empezado los ensayos porque de entrada entendemos, y así nos lo han hecho saber desde el Obispao, que parece ser que la Semana Santa va a ser todo lo normal que pueda ser, no solamente con actos litúrgicos como fue el año pasado ya, sino con actos en la calle, dentro de todo lo que se puede hacer. Yo creo que todo será con normalidad, además cuando vamos todos con la cara tapada y tal, cuando el público que asiste a las procesiones de normal se quedan en las aceras viendo pasar los pasos y viendo pasar a las cofradías, con lo cual yo creo que será lo más normal a lo que teníamos ahí en el 2019. Dos años sin poder salir en procesión debido a la pandemia, y para algunas procesiones son tres, porque las lluvias obligaron a suspenderlas. El 21 de abril de 2019, domingo de resurrección, fue el último día que sonaron los tambores en la calle en procesión. Los dos siguientes lo hicieron desde los balcones, por eso había ganas de juntarse, de verse y hacer tocar los instrumentos todos juntos. Hemos llegado un poco escasos, porque claro, todavía, en fin, hay gente que todavía está un poco fuera de lugar, pero las personas, los compañeros, los cofrades que han venido, sí que de verdad se les ve ganas, y con ganas de volver a empezar y retomar la normalidad, porque esto no es otra cosa que volver a la normalidad que teníamos en el 2019. Junto a otras muchas cosas, la Semana Santa es una de ellas. Progresivamente animan a que el resto de bandas de la localidad y comarcas recuperen sus ensayos y sus toques, para cuando llegue el 9 y 10 de abril, con el pregón de la Semana Santa y el domingo de Romos, arranquen los toques y podamos ver por las calles esta devoción religiosa. Ese es el miedo, o de alguna forma, o el temor que tenemos los hermanos mayores y los responsables de la escofradía, y es que después de dos años nos hayamos, entrecomillado, malacostumbrados a no hacer ese pequeño esfuerzo por la tradición, por estar donde estuvieran nuestros mayores, por colaborar, por participar y demás. Pero yo creo que al final la gente lo entenderá así y volverá a participar de la Semana Santa de Calamocha. Desde la cofradía y la Junta de Semana Santa, animan a la participación en los diferentes actos religiosos y culturales durante las fechas de la Semana Santa en Calamocha, además de la renovación poco a poco de los participantes en las distintas cofradías.